Una obra que es muy importante, la ampliación de la avenida Uruguay, realmente una obra que para el tráfico que tenía esta calle y que ya tenía muchos anegamientos, para la gente que va a trabajar a Capital, la que vuelve de su trabajo a la noche, con esta obra va a ganar muchos minutos para poder disfrutarlo junto a su familia. Ya está en la última etapa, ya se puede circular con normalidad, falta una pequeña etapa que le corresponde a la autopista, donde se están haciendo dos rotondas y eso se une a esta gran obra que se hizo en conjunto con el municipio de San Isidro y realmente que es de una importancia muy grande para todos los vecinos de la zona. Es una obra que complementa todos los ingresos al distrito, realmente hoy el municipio de San Fernando por donde entre se ha embellecido, tanto la avenida Avellaneda, que es un emblema para nosotros, que en estos momentos se está haciendo todo el centro comercial a nuevo y que a lo largo de estos años ha mejorado y hoy es una avenida más linda que tenemos. También si uno mira la avenida 202, se está realizando el centro comercial a nuevo, uno cruza 197, va por el canal y hoy lo que era realmente una zona abandonada, deteriorada, hoy es una de las plazas más lindas que tiene el distrito y bueno, hoy esta entrada también importante al distrito ha mejorado y realmente, bueno, uno se siente orgulloso cuando los vecinos de otro lado vienen a nuestra ciudad y reconocen lo que ha cambiado y lo que ha mejorado. Hoy San Fernando es un lugar para vivir.